...presidente, en principio quisiéramos conocer su reacción con respecto a la decisión del gobierno de Estados Unidos. Bueno, muy buenos días, gracias a la prensa presente aquí en el Palacio Federal Legislativo. Hoy pudieron entrar, recordemos que es una hazaña también para los periodistas. Lo primero, poder significar esto, una consecuencia de un régimen que se robó el dinero de la comida de Venezuela, que hipotecó al país, como los casos que están presentando en las distintas cortes internacionales del mundo, un régimen que incluso demostrado por México, por los países, que en su momento fueran aliados de este régimen. Es lo primero que hay que hacer. Hoy no hay comida en los anaqueles, hoy no hay medicinas porque se robaron el dinero de los venezolanos, porque el régimen se robó el dinero de PDVSA, porque se robaron el dinero con sobreprecio de la importación de alimentos, porque destruyeron el campo, como lo hemos visto en Huarico, en San Juan de los Morros, como estuvimos recientemente, o en Varina, o en cualquiera de los paraderos venezolanos, para importar y ganar dinero. Eso es lo primero que hay que decir. Producto de esta protección de activos, lo primero que debemos decir es que, por lo que hemos venido luchando, que es salvaguardar los activos de ultramar en Venezuela, para poder implementar la recuperación de Venezuela, está hoy garantizado. Es decir, hoy no hay posibilidad de perder CITGO, por ejemplo. Eso es lo primero que hay que decirle al pueblo de Venezuela. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. Como de nuevo lo demostró este Parlamento Nacional, cuando se hablaba de 600% de sobreprecio para comprar alimentos, se enriquecían con el hambre de Venezuela. Por cierto, no solamente lo dijimos nosotros, lo dijo México. México también ratificó esta denuncia, sin contar la crisis eléctrica, el robo de PDVSA, entre otros. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento de nuevo. Esto va a los que se enriquecen a costillas del hambre, se enriquecen a costillas de la medicina. Todo el que hoy pretenda lucrarse de la necesidad, de la miseria o vincularse con una dictadura, sepa entonces que no podrá hacerlo. Tiene consecuencias muy graves, no solamente por el sacrificio y lo que le cuesta a los venezolanos, sino que el que lo haga hoy tiene claras consecuencias a nivel internacional. A esto llegamos por la soberbia de un régimen, a esto llegamos por la soberbia de un régimen de no respetar, de robarse o transgredir en el 2018 lo que debió haber sido una elección presidencial libre y justa en Venezuela, que no se realizó. Hoy llegamos a esta situación crítica de catástrofe humanitaria, producto de la corrupción de un régimen, de la soberbia de no querer. Y esto ratifica además que nosotros, además de los cuales hemos jugado por la ayuda humanitaria, que seguimos insistiendo en ingreso de la ayuda, ratifica que estamos en todos los escenarios de lucha para buscar una aproximación a una solución a la crisis y poner fin al sufrimiento de nuestra gente. Presidente, sin embargo hay empresas que por el mismo sistema económico dependen de empresas del Estado o del gobierno de Nicolás Maduro que se van a ver afectadas, sobre todo en el campo del agroalimentario. ¿Cómo van a hacer estas empresas que reciben de empresas del Estado si van a estar bloqueadas? Mira, lamentablemente el agro lo destruyó el régimen. Se sembró y eso lo pueden ratificar con los distintos gremios, Fedeagro, Fedenagas, entre otras cosas. Hoy los agricultores tuvieron que sembrar a pulso, como dicen ellos, a pecho. Es decir, tuvieron que invertir de su nuevo financiamiento del Estado, tuvieron que comprar sacos de semillas hasta 120 dólares. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen cada uno de los gremios. Y hemos estado muy pendientes porque queremos atender la situación precisamente del alimento, de la comida, de la agroindustria en Venezuela. De nuevo, todo lo que tenga que ver con compra de alimentos, compra de medicina, todo lo que tenga que ver con ayuda humanitaria, todo lo que tenga que ver con la empresa privada, está exento de esta sanción. De nuevo, esto tiene que ver con el uso indiscriminado, como se lo han robado. La hipoteca que le hicieron a Pevesa, a Citgo, a las distintas empresas del Estado, con lo cual también nos lleva a proteger. Hablando del agro, pudieron sembrar el 10 o 15% de lo que pudieron haber sembrado. O sea, producto de los altos costos, producto del no financiamiento, producto de la destrucción de agroisleña expropiada, como hicieron con Cristalé, como hicieron con muchas de las empresas. Eso es lo que hoy están destruidas. La responsabilidad de nuevo, hoy es del régimen, es de Maduro, por una mala política respecto a la inversión nacional venezolana en la producción. ¿Y por qué destruyeron el campo? ¿Por qué expropiaron agroisleña? Para lucrarse importando comida con sobreprecio, como lo hicieron en el caso puntual. Hay muchos otros, pero el más reciente, con México. ¿Qué es lo que se ha hecho con los actores de gobierno? ¿Estas acciones en qué está todo el diálogo? Osmari, perdón. ¿Han tenido el impacto en los ciudadanos comunes? ¿Qué es lo que se ha hecho con los ciudadanos comunes? Miren, podemos ver el impacto hoy, no vayamos a mañana. Podemos ver el impacto hoy. 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, 22 millones de venezolanos pasando hambre según la FAO, organismo de la ONU, que hasta hace dos años decía que había soberanía alimentaria. Hoy dice que 22 millones de venezolanos pasan hambre. Yo entiendo a los analistas y a los expertos, yo entiendo todo este elemento, pero el costo de una dictadura, del costo de que se hayan robado todo el dinero de los venezolanos, no tienen que esperar mañana, no tienen que esperar pasado mañana. Vayan al JM de los Ríos, vayan a la frontera venezolana, vayan a cada uno de, incluso los familiares de esos niños, de esos 24 mil niños que estaban sin identidad, que tuvieron que recibir identidad en otro país, porque se las negó en un régimen. El costo lo estamos pagando hoy por la dictadura. La mayor sanción, la mayor gravedad que tiene Venezuela hoy es una dictadura. Esa es la mayor sanción que tiene el pueblo de Venezuela. Lo que queremos es la normalidad, es rescatar nuestra tranquilidad, es volver a reunir a nuestra familia, es volver a vivir con tranquilidad, tener expectativas de futuro, de que nuestra gente se gradúe aquí, de que regresen a su país. Entonces, entiendo la preocupación de los expertos, válida, es la nuestra, es la de nosotros. Pero para poder solucionar, tiene que ver con presionar a una dictadura, a través de los mecanismos que tenemos como ciudadanos, como venezolanos, como coalición unitaria, fuerte, como presidente encargado, y no tengan duda que vamos a ejercer todas las acciones para poder lograr. Vamos uno por uno. Presidente, yo muerto decía que el tiempo del diálogo ha terminado. ¿Cómo queda el mecanismo de otro entonces? Yo busqué todas las citas de todas las noticias que salieron a través de las redes sociales y no dijo eso. El momento del diálogo había terminado y era el momento de las acciones. Perdón, dijo, es poco, es poco serio. Esa fue la cita textual del día de ayer, hoy, si la vieron recientemente, también nos dio pleno respaldo a las gestiones que estamos haciendo, pleno respaldo como presidente encargado, porque les digo, el presidente encargado de Venezuela, mi persona, se comunica directamente con los mandateros del mundo, no solamente con los Estados Unidos, con Colombia, con Brasil, con Lima, que se está celebrando hoy la cumbre mundial, con cancilleres de la región y Europa, en este momento. Entonces, no vamos a interpretar las palabras de un funcionario. Lo que estamos hablando es de nuestra responsabilidad con ejercer presión en todos los terrenos de lucha, como lo hemos venido haciendo, en la calle, con la... Perdón, perdón, discúlpenme, discúlpenme, estoy respondiendo a una de las preguntas que amablemente me hicieron. Entonces, lo que quiero decir es que el presidente encargado de Venezuela, junto a la Asamblea Nacional, junto a nuestros pares en la región, estamos haciendo todos los posibles con respecto al mecanismo del Reino de Noruega, con respecto al Grupo Internacional de Contacto, hoy, como lo hemos venido diciendo, lo que ratifica esta sanción, lo que ratifica este acompañamiento de nuestros aliados más importantes, que estamos actuando en todos los terrenos de lucha para lograr la presión necesaria para una solución a la crisis, que es lo que queremos todos los venezolanos. Continúa el mecanismo del Reino de Noruega, porque lo que nosotros estamos generando es las condiciones para una solución real a la crisis, como lo hemos dicho en todo momento. Y lo que dijo el embajador John Bolton, con el cual tuve la oportunidad, además, de conversar, como lo hemos venido haciendo, tiene que ver con el escepticismo natural que tenemos todos, que tienen ustedes, que tiene el pueblo de Venezuela, que tiene el mundo, que tiene Europa, que tiene Japón, que tiene Corea del Sur, que tiene Israel, que tiene Marruecos, es decir, todos nuestros aliados con los cuales hemos venido sosteniendo conversación, por supuesto, porque no le vamos a creer a una dictadura. Ahora, lo que sí creemos es una solución. Lo que sí creemos es la mejor alternativa, como también dijo el embajador John Bolton hoy, que están haciendo todos los mecanismos para lograr una solución pacífica al conflicto que tiene, y que se mantienen todas las opciones en el terreno de lucha. Nosotros garantizamos, nosotros, en el ejercicio de nuestras funciones, en el ejercicio de nuestras responsabilidades, de nuestro deber en este momento, con el sufrimiento de nuestra gente, e insisto, porque hoy, y lo hemos venido diciendo, es tarde, claro que es tarde, o sea, el sufrimiento de nuestra gente ya es impagable, ya ha pasado una línea hace mucho tiempo, de lo que estamos hablando es buscarle una solución a este conflicto y poner fin al sufrimiento de nuestra gente para nosotros. La presión, las sanciones, la presión diplomática, la cumbre en este momento que se está desarrollando en Lima, el grupo internacional de contacto, la mediación del grupo internacional, el ejercicio de la calle, las visitas que estamos haciendo con el Estado para agitar conciencia en todo el país son parte de una sola estrategia. No tiene que ver con elementos aislados, y lo hemos dicho una y otra vez. Y, de nuevo, no tenemos por qué interpretar al embajador Bolton. Hablamos directamente con cada uno de los presidentes, enviados, amigos de Venezuela, para lograr una solución al conflicto y a la crisis que tiene nuestro país. ¿Cuál es la diferencia entre esta sanción emitida por el gobierno de Estados Unidos con la que ha emitido el gobierno de Estados Unidos contra Cuba desde hace tantos años? Mira, no tengo la letra pequeña, pero hay muchos elementos. Es decir, no es un embargo al país. Es decir, usted tiene una empresa privada usted puede tranquilamente comprar comida, medicina, insumos, materia prima para poder producir tranquilamente. Usted puede comprar, incluso el Estado puede comprar hoy, o el régimen usurpador puede comprar medicinas, comida, las cuales ellos niegan. A ver, tienen una deuda comercial por encima de los 10 mil millones de dólares. No tiene nada que ver con ninguna sanción, por cierto. No han estado sancionados en ningún momento, señores, nuestra gente del pueblo de Venezuela, ni de alimentos ni de medicina, en ningún momento. Pero para que ustedes sepan, le den 4 mil millones de dólares a las farmacéuticas. Tienen deudas comerciales por encima de 10 mil millones de dólares porque además las pagan con sobreprecio. No tienen nada que ver con eso. Así que hay radical diferencia porque esto es al régimen, a los que se quieren lucrar del hambre, a los que se quieren lucrar de la necesidad del pueblo de Venezuela, a los que se han robado la comida, la medicina, entre otros elementos. Así que hay importantes diferencias. Además, que de nuevo, debo decirlo, algo que hemos trabajado muy duro, producto del endeudamiento que han hecho a la nación, producto que han hipotecado el país, producto que han entregado soberanía a este régimen, protege nuestros activos en Guatemala, cosa que es muy importante para la recuperación de Venezuela. Muchísimas gracias. Eran entonces las impresiones de Juan Guaidó, presidente del Parlamento, presidente encargado de la República, reconocido así por más de 50 naciones, el día de hoy fijando posición con respecto a la decisión del gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, de imponer un embargo a Venezuela. Decía Guaidó hace segundos que no es un embargo a Venezuela, sino un embargo al sistema político instaurado actualmente, a Nicolás Maduro y a sus cercanos.